En el norte, un camión que transportaba combustible explotó y por esas ironías del destino, los ocupantes de este vehículo se percatan a tiempo de esta situación y logran salir antes de que el vehículo explotara. Marciano Candia nos cuenta todos los detalles. Adelante Marciano. Sí, gracias, muy amable compañero. Efectivamente, el hecho ocurrió ayer en hora de la tarde en donde un camión de la empresa Stixxag que se encarga de realizar el asfaltado del plano que uno expulso billadista con billadista norte. Estaba llevando combustibles, específicamente diésel, para abastecen las maquinarias que están trabajando en la zona y que prácticamente ya llegando a la zona del billadista norte. El chofer se dio cuenta de que realmente el camión estaba, se estaba prendiendo fuego por él y presumiblemente por un cortocircuito de la batería que estaba debajo del tanque. inmediatamente el mismo abandonó el camión en medio del terraplén que se estaba realizando para el asfaltado correspondiente y huchó de luz. No, antes el propio chofer empezó a filmar su propio camión y ver prácticamente desaparecer en medio del fuego con la cantidad de combustible que estaba llevando para abastecer las maquinarias. Sí, estamos viendo, Marciano, y creo que este material que estamos compartiendo con los televidentes tiene sonido propio. Decías que era el mismo chofer el que al descender del vehículo milagrosamente logró percatarse de ese detalle y posteriormente graba este video. Vamos a escucharlo. No, 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 no. No, 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 no Bueno, Marciano, vemos que en el video también hay una persona que sí intenta de alguna manera evitar que el fuego siga expandiéndose, pero ya por los alrededores. Sí, era imposible ya salvar prácticamente el camión por esto que abandonaron. Aparentemente tampoco tendría muchos elementos como tintores, por ejemplo, para poder de alguna forma tratar de combatir el fuego. Era algo enorme realmente. Y resulta que se habrá llevado el propio conductor impresionante. Sin dudas. Y, como decías antes, que no resultaron con ningún tipo de lesiones. Así mismo es. Bueno, y fíjate que ahí atrás también, Marciano, no sé si venía o se iba realmente un camión, pero hay allí una combinación de factores que hicieron que no se tenga que registrar ninguna situación desafortunada. Más que la pérdida material, pero estamos hablando de personas que, por fortuna, no resultaron dañadas. Así es, Roberto. Y, como te decía, son camiones que están trabajando por el asfaltado de la Ruta 3, que es una cruce de Lladita con Lladita Norte. Y se perpetraron ellos en el momento en que se iba llegando hacia el campamento donde tenía que abastecer a los vehículos, el lugar donde estaban las maquinarias, en ese caso. Y mucha gente, pues, tal vez, se estaban observando. Muchos de los trabajadores de la Ruta tal vez se estaban observando lo ocurrido con el camión y ya era imposible de salvarlo. Bueno, genera mucha curiosidad. ¿El conductor de este camión, Marciano, también es propietario o tuvo que responder a otra persona acerca de lo que estaba sucediendo? Habla de que el camión es propiedad de la propia empresa que realiza el asaltado. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Marciano. Hasta luego. Hasta luego.